Hola que tal a todos, habla Mr. Frog y como está puesto en el título del video acá te voy a dejar The Fair Walking Dead en la temporada número 1 los 6 episodios de la temporada número 1 de Fair Walking Dead ¿Cómo lo vas a ver? Así muy sencillo, mira, acá abajo en la descripción del video están los 6 links, uno por cada episodio de Fair Walking Dead la temporada número 1, así de fácil lo vas a ver, mira, vas a entrar, le vas a hacer click y te vas a acomodar y lo vas a poder ver de tu teléfono celular, de tu computadora de tu tablet, de tu televisor inteligente, del Wii, de la Xbox, de la Playstation de cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, así de sencillo ese es un link que yo lo creé, así que no te lleva ni a una publicidad ni te lleva a otra página donde contiene series ni películas solamente te lleva al episodio que vos querés ver, es así de sencillo, muy muy fácil para que sepan, aunque Fair Walking Dead serían los 3 meses y sería la explicación de cómo se liberó el virus de los zombies, o sea que convirtió a la gente en zombie entonces Fair Walking Dead son los 3 meses, durante el ring estuvo en coma y pasa un poco a explicar cómo se desparció el virus de los zombies, bueno, eso es Fair Walking Dead entonces, acá abajo como te dije, están los 6 links, uno por cada episodio y esta es la temporada número 1 y pronto vamos a subir la temporada número 2 3 cosas yo te pido a cambio, oiga, dame un te gusta, suscríbete a mis videos y compartí en las redes sociales para que otras personas puedan acceder a esto y todos estemos contentos entonces, esto fue todo por hoy, ¡hasta luego!